Estamos en la pasada de Río Blanco Y en la puerta de mi casa, mi camino a mi hogar Y su autobús, se llena, se llena el mal El esperador, no está con la ropa Ya no lo hará, lo que quiero es llegar Encuentro a mis papás con ganas de telear Oye, quédeme, pues hoy me vuelvo, me salgo a la calle Y no hay por qué hablar Y miro todas partes y no sé qué buscar Algo que es mi vida quizás me hará cambiar Algo que es mi vida quizás me hará cambiar Música 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 Música